ah muy buenas chavales que tal estáis bienvenidos al vídeo diario una nueva aventura de las cuas del r una aventura que de verdad no sé lo que va a pasar porque literalmente anoche me puse por internet como una ratita buscando ubicaciones buscando cosas raras por almería y me encontró una cosa y me llama muchísimo muchísimo la atención eso sí no sé si será Si te quedas, pierdes No sé si será salto al agua Nueva submarina No tengo ni idea de lo que me voy a encontrar La zona es justo ahí abajo Tengo las cosas por ahí echándose cremita Muy importante, chavales, que os pongáis crema, ¿vale? Porque es que si no te achicharras Por lo menos en Almería, ¿verdad, Joey? Hemos sacado crema en la tienda Chavales, crema línea recta, ¿queréis que la saquemos? Ya os lo diréis por comentario Vamos a que te la atropa Buenos días, gente, buenos días ¡Dios! Ya me han desmonetizado el vídeo en el segundo 30 Pero bueno, la zona que me he encontrado Resulta que era como una especie de antiguo volcán Mi intención es que sea parkour en el volcán Saltar en el volcán Me pregunta, José Oye, o sea, me lo pregunta ya estando aquí Deciros que todos se han subido a los coches Hemos llegado Y una vez aquí me han dicho Bueno, ¿qué vamos a hacer? Te digo que es una zona No sé lo que habla respecto a contenido parkour Pero que os va a gustar Para fotitos hay seguro Porque está muy chulo y es muy raro No sé si esto lo sabrá mucha gente No sé si el vídeo estará subido Pero Tyson estaba grabando un vídeo para su canal De una competición de saltos al agua Y ganó él la medalla de caca ¿Por qué? Porque saltó al agua Y se cagó en el agua Que parecía como si abro una bolsa de risquetos El agua llena de cosas naranjas gigantes Y claro, como nadie me ha salto al agua Pues ganó José Y hoy, pues ya, antes de empezar el vídeo Me estoy cagando Así que vengo ganador No, pues tienes campo, tío ¿Quieres cagar en el agua? José, no te cagues, tío Madre mía, para que haya gente ahí Madre mía, madre mía Obi, ¿tú quieres que José se cague? Sí que yo no he traído comida, eh Va a pasar un bocata, ¿no? Mira, es que está encima Todo feliz imaginándose Lo está en plan Bueno, lo voy a avisar Porque el que avisa nos... Es que traiciona nos avisa No está bueno Esta vez, o la próxima No sé si será hoy Me voy a cagar Cuando estáis todos en el agua sin avisar Bueno, mira Esta intro me está poniendo ya mal cuerpo Porque yo venía aquí ilusionado Con ganas Y ahora lo que tengo es miedo De que José me cague encima En fin, vamos para abajo Y ahora es que está en la zona Estamos en la primera parte de la zona Yo prometí Que la zona guapa iba a estar No sea parkour Pero, ¿qué te parece esto? Ahora lo voy a ver La pared es impresionante Da una... ¿Cómo da Joey? Talasofobia No, eso es del mar La impresión que te da lo grande que hay Ya tú sabes Mirad, chavales Os lo enseño, ¿vale? Mirad qué pedazos de pared Tyson Parta o aporta, chavales Mirad, 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 mirad Un poco de mago a la fobia Mirad aquí arriba ¡Eso! Talasofobia, loco Talasofobia el agua Os lo voy a enseñar desde cerca, ¿vale? Para que veáis un poco La estructura que tiene esto Yo es que cuando lo vi Flipé Dije ¡Dios! Mirad las piedras que hay Que es una estructura bastante Bastante peculiar y rara Me voy a acercar un poco Pero lo que me da paranoia Es que realmente Si vais, por ejemplo Todo eso Esas son rocas que se han caído De ahí arriba Entonces, imaginaos Que se cae una roca de esas En la cabeza Pues no es plan Mirad, encima como que La pared está inquinada para atrás O sea, impone muchísimo Pero es que esto está suelto Es que está suelto Claro, o sea Ponerte a escalar por aquí Estaría increíble de guapo Es que yo creo que te lo cargas todo ¿Veis que está como rajado? Escalar por aquí No es nada viable Por lo menos no hacia arriba No sé si para el lateral Pero la estructura está de guapa Aunque seguro que algún reto Encontramos Algún saltillo encontramos De hecho deciros que esta playa Es enorme, ¿vale? Luego la investigaremos entera Pero aquí va a estar muy muy interesante Lo que no quiero Es que me caiga Un pedrolo de esos De ahí arriba En la almendra Eso no es plan A ver, vamos a escalar Por esta parte de aquí Que parece más sil Y parece que las piedras Están más pegadas Ve subiendo Esto es que me recuerda Como si fuese un museo De un dinosaurio gigante Un esqueleto Hay una cueva ahí arriba, ¿eh? Hay cueva Pero tiene tope Que lo mira allá Pero esto me recuerda a Joby Imagínate que aquí Se murió hace tiempo Un dinosaurio gigante Y es como su esqueleto Ya es, ¿eh? Chavala, mirad para arriba Vamos a investigar la cohecía Que hemos visto por ahí arriba A ver lo que hay Yo pensando que vamos a hacer Un descubrimiento Del siglo Hace cuatro horas a la cueva Una foto Hoy estamos altos, ¿eh? Sí, aquí abajo no hay nada Hay una F Pues se ha propuesto Que ya que estamos aquí Que subamos hasta arriba del todo Que aquí si nos tropezamos Se defiende una rock Y caemos para abajo A ver, vamos a hacer una simulación Esta es mi cabeza, ¿vale? Pues no ha avanzado nada Ya Buah, el caso Que habría que hacer allí una plancha Mira toda la altura Qué locura, tío Es una locura, loco Plancha ahí, flipa Es que como te lleves una piedra Literalmente pierdes la vida O sea que La piedra te lleva a ti Vamos a recular Hemos subido hasta lo que se puede Que a lo mejor luego llegamos ahí Subimos y no pasa nada Pero pensad que justo donde hay que hacer la plancha Es lo que desemboca En el cementerio de piedras De todas las piedras Que se han quedado ahí para abajo Así que vamos a usar un poquito la cabeza Y bajar Hay que ser precavido Y consciente de lo que se hace, chavales Vale, chavales Hemos llegado a una zona Donde hay parkour Y encima está muy bonito O sea, mirad la zona, ¿vale? Yo voy Se me han ocurrido tres cosas ya ¿Todo tres? Tres ya Déjame mirar un poco Pero es bonito el sitio Pero es bonito, bro Es precioso Creo que nunca nadie ha hecho parkour En un sitio parecido a este Bueno, aquí yo creo que no No, eso es seguro El caso, chavales Hay muchos erizos por aquí, ¿vale? Entonces, si te caes La pinchas O la pinchas O te pinchan Pero mirad Hay muchas preci... Uy, uy Creo que aquí vamos a jugar Aquí la squad se lo va a pasar bien Comienza la aventura real Yo he venido aquí para calentar He visto ahí Mira el erizo que hay en la esquina, hermano Ese erizo Pues voy a pinchar ahí Dice la María Eso yo lo hago yo Así que vamos a hacerlo Ah, ¿sí? Pues que vaya primero ya Me he caído ¿Cómo me he caído ya? Qué vergüenza Pínchala, pínchala ¡Hala! Y la pincha ¿Qué? Ni tan mal ¿Qué te has creído? A ver, José Pínchala tú Eh, la ha hecho la suri mejor, ¿eh? Bueno, vamos a buscar retos reales Vamos, vamos Y aparte de los erizos También hay un montón de cangrejos Que no quieren comer ¡Hala! Son enormes, tú Si te caes, pierdes Con erizo y con cangrejos Venga, Joey ¿Qué haces ahí? Que te caen los erizos Está lleno de erizos ¡Qué haces, chavales! Ahora abrazo, Joey Venga, tú ya que estás Del tirón ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me ha gustado Dale, Frank Dale, Frank Dale, dale, dale Bueno, salvo el erizo Yo cuando lo vi para abajo Dije, el erizo, el erizo Por lo menos ha caído En agua y no en erizo La suri ha dado la sorpresa Y se va a tirar Lo único que te pido Es que si te caes Justo debajo No hay erizos Pero para la izquierda sí A ver, dale A la izquierda es team erizo A la derecha es team cangrejos Que va, que va, ¿eh? ¡Adiós! Te has vuelto todo crazy, ¿eh? No sé qué he hecho Pero que nada más Que el hecho de tirarle Para mí tiene un meritazo ya Ahora, eso sí Ahora, el brazo es infranqueable ¿Por qué no haces nada? ¿Tú has visto el principio del vídeo? Veo borroso, hermano ¿No ves nada? Veo como tener miopía cuatro veces ¿Qué? Tengo más que eso, hermano ¿Me puedes echar crema? ¿O tampoco ves? No veo Esta es mi cremita Toma, venga, aprovecha el bus Venga, échame crema, Tyson ¡Ay, Tyson, de verdad! ¡Para ya de restregar! ¡Que me ha dado un beso! Por eso me gustaría Y saber qué hacemos Estás disfrutando el momento, ¿verdad, Tyson? Porque te veo, plan Amasando bien Vale, chaval Vamos contra una piscinita Donde hay muchos niveles de precios Hay desde precios chiquititas A precios técnicas A precios enormes Que decido a las cuatro ¿Qué quería hacer primero? Venga, seguimos a Yogi Bueno, seguir a Yogi No se te caes, pierdes Claro, cuando te mojas ya Mal asunto Eh, no he tocado, chavales Es que he caído Como Michael Jackson Me pongo aquí cerca Para juzgar Quien toca el agua Y quien no Va, José ¡Uy! Me venía la mantequilla Dale, Frank Bueno Salta, salta A la cola del dragón Hay que pinchar, ¿eh? Suri, tienes que enseñarle, ¿eh? Venga, vale, María María, explícaselo Ponte en la cola del dragón Ojo ¡Hala! Oye, la María lo está explicando Yo pensando Voy a dejar de grabar Porque te saltos pequeñitos Ya está bien Pero es que Fijaros por no grabar Casi lo que se pierde uno Venga, a ver, Frank Dale, dale Vale Y pasamos Bien, acabamos bien El dedo pinchatore Vamos a hacer una presilla grande, ¿no? ¿O qué? Vamos a hacer algo serio María, como jefa Este 7K pierde Te dejo que elijas el siguiente reto Pues tienes que hacerlo tú ¿Yo la primera? Claro ¡Uf! ¡Qué mierda! De esta Ahí, ¿a dónde está el Joey? A ver, ponte y lo explica Ponte, ponte, ponte Venga, ¿qué voy? ¿Qué voy? Ahí, actitud ganadora ¡Uy! 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 Salta con un pie, hermano Pero que ha llegado, ¿eh? ¿Pero cómo saltas con un pie? ¡Ha saltado con un pie, tío! Se tira la pata, cojas Pero lo peor es que ha llegado, ¿eh? Actitud ganadora de María Dice Oye, me ha salido ahora Lo repito Que se nota Que se junta con las cuajas Aprecio, aprecio ¡Hala! Aplauso, aplauso Muy bien, María Muy bien Vamos a subir un poquito El nivel Bueno, María Esto no es para ti Aunque si lo hace yo ya No sé Sería Prefi y Joey, ¿vale? Una pierna aquí La otra aquí abierta Y llegará hasta allí Mi colega la ha dado fuerte Y si la ha dado fuerte Es que está la dejo Además se le notaba en el aire Que iba con el labio mordido Prefi, dale ya Humíllalo a todos ya Tyzen Te muestra que viene de nada Ahí, tío No, ábrete, ábrete Vale, Fran Vámonos ¡Uy! Masí se viene arriba ¡Vamos, vamos, vamos! Yo creo que es el momento De una prefi tocha De que nos cueste llegar Sería Mira, José Ponte ahí de pie ¿Ve dónde hay una minicuenca de agua ahí? O a la izquierda Lira la agua yo primero Para que lo entiendas ¿Has llegado donde querías? Sí, aquí Ah, vale, vale Dale, José ¡Bien! Tyzen No querías prefi grande Venga, dale ¡Tyzen! ¿Cuál quieres hacer? Venga, va ¿De aquí, bro? Ahí Piede derecho aquí Izquierda aquí, ¿vale? Venga, dale, dale, dale ¡Qué perra sucia, eh! Ha llegado por un milímetro Oye, esto ya es muy tocho, eh Bueno, pues no puedo fallar yo ahora, ¿no? Si no sería bastante ridículos ¡Uy! ¡He tos the water! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ha visto a long, eh! ¡Ha visto a long, eh! ¡Ha visto a long! Hombre, deciros que el caso es que Kiño y Tyzen tienen un aprecio muy similar Pero claro, si ahora su nuevo rival es Josefka Es verdad que luego el Kiño le va a saber a poco No digo nada Bueno, luego voy yo, no te preocupes El José se ha picado y se desnuda, ¿eh? Hola, qué flow, ¿eh? ¡Oh! ¡Tonto que no saltas na! Estamos investigando y diciendo Vamos a buscar la preci demoníaca La preci nivel legendario de este sitio Y hemos vuelto a la balsita que tienen los erizos Porque hemos visto la pedazo de preci que sería Dios, está en Pekín, ¿eh? Ahí Alejo de cojones Si se hace, like, subricrición y comentario No, solo por tirarla ya Hacerla me refiero a quedarse en el agua flotando boca abajo, muerto Hay dos posibilidades Que, bueno, Josefka yo creo que sí que la ha Yo creo que también la voy a tirar Pero yo sí que me la veo más jodida, ¿eh? ¿Tú cómo lo ves? Yo le voy a tirar una a full Dale, bro, a tope ¿Tienes, José? ¿Lo tienes, lo tienes, lo tienes, lo tienes? ¡Vámonos! Bro, me caigo 100%, ¿verdad? Me he dejado 85% El Josefka dice 85% Es posibilidades de que me caiga al agua Además de que el tío me la ha mojado Es que lo veo crudo, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que sea el salto que sea, le pregunto a Jose Y Jose siempre me dice Bro, llega, aunque no llegue Pero es la primera vez en la vida Os lo prometo que Jose me ha puesto cara de ¡Uf! ¿Jose qué? ¿Jose qué, eh? Jose no haré el salto, pero mira, eh, jodido ¡Duro, hermano! ¿Alguien confía en mí? ¡No! ¡Bien! ¿Qué va, qué va, qué va? ¿Qué te ha pasado? ¡Erizo! ¿Qué es eso, bro? ¡Erizo que se me ha hincado! Tío, pero ya en serio Vale, me he caído, me he caído Sí, lo reconozco Pero escucha, me ha faltado muy poquito Voy a meter a la última, perdón ¡Dale, dale, dale! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No! ¡Vámonos! ¡Da! ¡Ahí, ahí! ¡Vuelve, vuelve! José, te comento una idea que tengo Y es que ya que tu novia Ha hecho un par de precios Y te quedas, pierdes ¿Qué te parece llevarlo un poco al límite? Porque lo que ha hecho ha sido muy sobrado Venga, venga, vamos Y si lo hace Se una a las cuas por un mes ¿Te interesa o no te interesa? No sé qué ha dicho Ah, muy bien José te ha ofrecido Prefiero no escucharlo, a ver No, te ha dicho algo bueno Que te ofrece una semana Siendo parte de las cuas del ER Si completas y te quedas, pierdes Una semana nada más Venga, dos Dos semanitas, perfecto Venga José, ya que es tu novia Que dijo que elijas tú los retos Mientras que estaba ahí hablando Estaba yo ya mirándome Seguro Vale, el reto es Desde aquí a llegar allí Que hay algas por medio Todo verde Si te caes No es tan apetitosa como esa Es que esto no lo hemos hecho Es ningún Es el agua más suce Más querosa Me la dejáis a mí, ¿no? Las oposiciones de las cuas del ER Un si te caes pierde en agua verde No, pero lo has hecho, ¿eh? Pedazo de Prefi Ha tocado el agua Pero no se ha caído Así que José va a dar el veredicto Vale, ha ganado Una semana de integración No, no, pero Son oposiciones Ah, vale, pues son dos Son dos Vale, vale Son dos retos, ¿no? Si pierde este reto Se cancela Lo que ha ganado Doble o nada, ¿eh? Debido al nivel que tiene la Suri Y a las limitaciones del entorno Vamos a poner el siguiente nivel Pero va a ser en el mismo sitio Solo que ahora va a ser un poco más hacia atrás Hacia atrás y hacia abajo Claro Entonces, esto es una semana en la squad Y estos son dos Cada era ahí son cero Pero si aquí ha llegado justo Ese es el tema Pero se tiene que esforzar más María ¿Te lo ves? Más límite, ¿eh? Venga, María, fuerte Vale, 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 vale ¡No, no, no! ¡Uy, que se caen los dos! ¡Que se caen los dos! Estaba ya hecho el salto Está resbalado con una plantita, no sé Pero que casi se lleva el José para abajo ¿Quieres repetirlo? Tú quítate por si acaso Me mola la actitud Porque se cae, pero repite Y tiene autocrítica En plan, no, no me ha gustado Voy otra Muy bien, muy bien Vale, vale, vale Vamos a decidirlo José, tú como juez Tienes que valorar Los tres intentos que ha hecho Y decidir si entra durante dos semanas En las cuatro de la R El primer salto ha estado bien hecho El segundo salto ha sido penquísimo A ver, en los tres se ha mojado El segundo era mucho más grande El primero lo doy por válido No, hijo, no, hijo ¡No! ¡No se lo metió en los huevos! ¡No se lo metió en los huevos! ¡No se lo metió en los huevos, hermano! ¡No se lo metió en los huevos! ¡No se lo metió en los huevos! ¡No se lo metió en los huevos! No me puedo creer lo que acaba de pasar Real, o sea Se le pone aquí y en plan Bueno, pero ha hecho así Y se le ha metido dentro de los huevos a José No, ahora yo creo que Para demostrar los fieles canales Que se han quedado hasta aquí Abejonejo por comentarios, chavales Daré corazones Porque esto ha sido muy épico, ¿eh? La ha invocado la Sur Bueno, a ver Decide Ponte ahí al lado Vale, primer salto Se lo cuento Válido Primero válido, ¿vale? Segundo salto ha sido una fecada Es que era más largo y más difícil Penoso Y encima más arrastrado a las profundidades El segundo cuenta cero Y el tercero Tercero pues se la voy a dar Porque me da pena Pobre ¿Sí? ¡La Suri! ¡Bienvenido a las cuatro semanas! Muy bien, Suri Muy bien Es que esta agua es tan tóxica No lo hace cualquiera ¿Eh? Y con cangrejos Y con todo aquí La verdad que también Hay que reconocer Que antes lo ha hecho y con los erizos Si le queréis dar la bienvenida A la Suri Y a las cuatro LR por comentarios Pues genial Y si queréis que hagamos más rituales Para meter a gente en las cuatro LR Podemos hacer unas oposiciones Podemos hacer unos retos Traer a gente Habrá gente que lo conseguirá Gente que no Lo vamos a hacer con el novio de Joey también Si hagamos a 30.000 likes Hacemos oposiciones de las cuatro LR Pero solo si llegamos Si no llegamos Pues te va la suerte Que te toca a ti Y ya está Eso es innegable Así que chavales Después de una caída De la ley de Joey Al agua tóxica Oposiciones Aquí ha pasado de todo El sitio increíble Ya sabéis que todos los días A las tres de la tarde Tenéis un vídeo nuevo Vídeo diario de parkour Que menuda locura Y espero que estéis apoyando Este contenido Porque no conozco a nadie En el planeta Que haga vlog diario de parkour No sé si vosotros Conoceréis a alguien Pero yo desde luego que no Porque es un trabajazo de loco Un abrazo muy fuerte Y nos vemos en la próxima Hasta luego Protegidos por Dios Buda y Alay Si no los protege Josefka Tenemos la calle revuelta Subri que te socio comenta friendships con唔 Subri Chau 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 Chau